Atraco de película en Lugo. A las ocho y media de la mañana de este jueves, dos encapuchados han asaltado esta administración de lotería situada en la calle Lamas de Prado. Entro por la puerta, desactivo la alarma y me entran dos encapuchados con pasamontañas, con guantes, con pistolas. Esto es un atraco, esto es un atraco, esto es un atraco. Abre la puerta, abre la caja. En ese momento dos personas que llevaban el rostro cubierto encañonaron al responsable de la administración y le obligaron a llevarlos ante las dos cajas fuertes. Abro la puerta como puedo, la del búnker, entro a la caja, me dicen ábrela. Entonces tardo un poco en abrirla porque tiene medidas de seguridad. El asalto duró en total unos ocho minutos en los que tuvieron que esperar a que el sistema de las cajas de seguridad permitiese acceder a su contenido y una vez dentro. Treinta, cuarenta segundos tardaron en llevarse todo el dinero de la caja, lo metieron en una mochila, me encerraron por dentro, yo no podía salir, cogieron mis llaves, me encerraron y me dijeron no te muevas, no te levantes hasta pasados unos segundos. Lógicamente obedecí, no voy a hacer otra cosa. Entonces obedecí, me quedé treinta, treinta y cinco segundos, me levanté y llamé a la policía. El botín con el que lograron escapar los atracadores asciende a unos 400.000 euros, según los cálculos del lotero, que afirma que los asaltantes tenían acento latino y que le trasladaron que no querían hacerle daño, solo llevarse el dinero.